¿Cuáles son los mejores ejercicios que puedes hacer en tu día a día para trabajar el pectoral y para que realmente crezca? Mira, uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta para trabajar los pectorales va a ser justamente la inclinación del banco. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que cuando queremos focalizar principalmente este haz clavicular, este pectoral superior, vamos a buscar cierta inclinación dentro de ese banco. Vamos a trabajar por lo menos en torno a 30 grados de inclinación y lo óptimo parece encontrarse más o menos entre los 45 y los 60 grados de inclinación. ¿De qué manera tenemos que incidir a nivel externo-costal? Es decir, dentro de estas fibras más intermedias, un poquito más inferiores. Si queremos incidir dentro de esta parte externo-costal, vamos a trabajar principalmente con el banco plano y vamos a combinarlo un poquito con ligeras inclinaciones. Y por último, si quieres, por ejemplo, focalizarte más en la parte inferior, un trabajo que puedes hacer de forma excelente son los fondos en paralelas. Permiten mucho rango de recorrido, permiten focalizar justamente en esa parte más inferior. Es un trabajo espectacular. Si no te gustan, por ejemplo, puedes no hacerlos, evidentemente. Y podrías, por ejemplo, pues trabajar de otra manera, con un press de banca, por ejemplo, con un poquito más de arco lumbar, ¿vale? Lo que no haría, lo que no haría es trabajar con un press declinado. Con eso no. ¿Por qué? Porque el problema que encontramos con un press declinado es que es muy poco estable. O sea, tienes que levantar mucho peso, porque puedes levantar mucho peso, pero es muy poco estable. De hecho, por ejemplo, antes que elegir un press declinado, me gusta mucho más un floor press. Es decir, coges la barra, como si eras un hip thrust, levantas la barra con la cadera, te la cargas encima en el suelo, mantienes los glúteos elevados como si fuera un puente de glúteo y haces un trabajo de floor press. Me gusta incluso más que un trabajo de press declinado. Por la estabilidad, ¿vale? Evidentemente, hacer un floor press es un trabajo que requiere un poquito más de coordinación, requiere que seas un poquito más experto, pero es muy interesante. Yo, por ejemplo, meto mucho floor press en mi día a día. De hecho, a mí, por ejemplo, lo que más me desarrolló por completo la parte inferior del pecho, que sin duda lo que más tengo desarrollado, fue, punto número uno, todo el trabajo que hice en mi infancia de fondos en paralelas. Punto número dos, que mi press de banca, pues al final tiene un grano de columbar, porque se me da muy bien, se me es cómodo. Y punto número tres, que trabajo específicamente el floor press, porque lo meto mucho para deportes de combate. Por ejemplo, desde el suelo, el cargarte a tu ponente y saber salir de él, es un trabajo que meto mucho en mi día a día. Entonces, por eso, pues también, la parte inferior del pectoral, pues en este caso, que evidentemente tiene un componente genético, pues me ha ayudado mucho, ¿no?, a que se desarrolle. Y aparte de esto, como he dicho, para trabajar esta parte inferior, que, como he dicho, podemos trabajar con fondos en paralelas, es decir, con dips, se puede trabajar, por ejemplo, con press de banca, con cierto arco lumbar, se puede trabajar, por ejemplo, con floor press, también puedes trabajarlo, por ejemplo, con cruces. ¿Cómo haría los cruces? Los cruces los colocaría, más o menos, con la polea a la altura de los hombros, quizá un poquito más, ¿vale? Y, pues igual, pues haríamos un cruce de polea, pero con la altura, más o menos, a los hombros. De esta forma que estamos consiguiendo, focalizarnos, justamente, en esa parte de la esclavicular, con un poquito más de inclinación, focalizarnos en la parte más externo-costal, con un poquito más de este trabajo plano, o con ligera inclinación, y un trabajo de fondos en paralelas, de press banca con más arco, floor press, o cruces, para focalizarnos en esta parte. Voy a compartir contigo una lista de ejercicios que puedes hacer desde ya, y que te va a resultar de grandísima utilidad para que lo tengas súper ubicado, y para que no falles. Mira, lo comparto. ¿Cuáles serían los mejores ejercicios para elegir a nivel de pectoral? ¿Cómo los identifico? ¿Cuáles cojo? ¿Cuáles no cojo? Pues mira, aquí los tienes. Primero, para focalizarnos a nivel de haz clavicular, la parte de arriba. Indudablemente, me encanta el trabajo de press con mancuernas, con banco inclinado, es espectacular, permite mucho rango de recorrido, hablaremos después de ello. Trabajo de press inclinado con barra, aunque evidentemente quizá el rango de recorrido no sea tan alto. Trabajo de cruces de poleas, en esta ocasión desde abajo, y trabajo de press inclinado, por ejemplo, en multipower. Para focalizar, en el haz externo-costal. Esta parte más vinculada con las fibras más intermedias. Press de banca plano, con mancuernas, press de banca plano, con barra, máquinas específicamente, que permitan cierta estabilización, y por ejemplo, press de banca, pues, trabajando en multipower. Y para fibras más inferiores, fondos en paralelas, por ejemplo, hacemos un poquito más de arco lumbar para enfatizar un poquito más, cruces, o por ejemplo, como te he comentado, flor press, ¿vale? La cuestión está en este punto. Y es que, cuanto más inclinas el banco, más puedes empezar a focalizarte a nivel de haz clavicular, y cuanto más lo declinas, ¿vale? Más te focalizas en las fibras medias y fibras inferiores a nivel de pectoral. Mi tercer libro en formato papel. ¿Ya tengo todo listo? ¡Guau! ¡Una auténtica pasada!